Bueno, pues aquí disfrutando de un grandísimo partido, un grandísimo derbi, como es el que siempre juegan entre el Balomano Bolaños y el Pozuelo, Balomano Pozuelo. Creo que ha sido un derbi muy intenso, muy igualado, pero que Pozuelo yo creo que también se lleva con justicia, puesto que ha estado por delante casi todo el partido. Y bueno, pues un privilegio que en la provincia de Ciudad Real haya dos equipos de la calidad del Pozuelo, de la calidad de Bolaños, que están representando a nuestra provincia por todo el panorama nacional y cosechando grandes éxitos que hacen que nos sintamos muy orgullosos de ambos equipos. Hoy era un torneo, un torneo amistoso de temporada, pero que de alguna manera nos muestra esta sana rivalidad entre dos equipos que poco a poco van creciendo y, como digo, nos están haciendo orgullosos de tenerlos. En un deporte el Balomano que es referencia en la provincia de Ciudad Real y que la Diputación apoya, como a todos y cada uno de los deportes. Aquí está conmigo la vicepresidenta de la Diputación y responsable del área de deportes, que está haciendo un grandísimo trabajo para apoyar a todos nuestros clubes, para apoyar a todos nuestros equipos y, en definitiva, para hacer que el deporte en la provincia de Ciudad Real sea cada vez mejor, que cada vez tengamos representantes al más alto nivel y yo creo que poco a poco, con el esfuerzo de todos estos equipos, lo vamos consiguiendo. Desde la Diputación vamos a seguir manteniendo el apoyo con ayudas económicas a nuestros clubes, a nuestros deportistas, para que el deporte en la provincia siga creciendo y, como he dicho, para que nos sigamos sintiendo orgullosos de todos y cada uno de los deportistas que nos representan.